Esto es Crónica al Momento. La Policía Nacional de España detuvo en la ciudad de Madrid a Humberto Moreira, exgobernador de Coahuila y expresidente del PRI. El arresto se debe a una investigación sobre transferencias bancarias solicitada por los Estados Unidos. Se investiga a Moreira por blanqueo, malversación, cohecho y organización criminal. El actor estadounidense Sean Penn aseguró que su entrevista con Joaquín El Chapo Guzmán fue un fracaso ya que no sacó a relucir el debate de fondo acerca de la política sobre la guerra contra las drogas como era su intención. Sean Penn hizo esta declaración a la cadena de televisión CBS de los Estados Unidos. La madrugada de este viernes fueron localizadas las 21 personas que habían sido reportadas como desaparecidas en el estado de Guerrero. El gobernador Héctor Astudillo informó que todos son hombres y fueron localizados durante la madrugada cerca de la población de Arcelia. Algunos llegaron sin zapatos, lastimados de los pies porque al parecer caminaron durante varios días. Diez heridos, entre ellos una niña de ocho años de edad, fue el saldo de una explosión en una cafetería de la avenida Félix Cuevas en el Distrito Federal. La explosión se registró debido a la acumulación de gas sin que se produjeran daños estructurales en el inmueble. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, decretó el estado de emergencia económica por 60 días con opción a ampliarla dos meses más para hacer frente a la elevada inflación y recesión. Según datos del Banco Central de Venezuela, la inflación anual en el país fue del 141.5%, aunque algunos organismos la ubican por encima del 200%. El gigante minorista Walmart anunció el cierre de 269 tiendas en los Estados Unidos y en América Latina, así como sus tiendas Walmart Express, con el fin de hacer frente a los mayores costos de su mercado local. La firma prevé el despido de 16.000 trabajadores. Manténgase informado a través de www.crónica.com.mx.